A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante, este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando. Pero para ustedes, que quizás no saben, necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones, alguna vez nos toca. Así que este es un mensaje para todos los que no saben. Los que no saben qué se siente ser perseguido, encerrado o mancillado por tu color de piel, nacionalidad, religión u orientación sexual. Para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin. A todos los que no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar. Para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa. Ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza. Una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas que no se le pega un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender. Porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo. Nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca. Porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas que cuernos contestara esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. Y un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia. Y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas, y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan. Hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela, la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus. Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Gracias. Gracias.